Después del ultratest que hemos presentado en la revista, en el número 49, vamos a presentaros aquí la que es la nueva Asics Fuji Lite 2. Es verdad que es una zapatilla esta, en este caso, muy mejorada. Es una zapatilla que desde el principio llama la atención por la ligereza. Tengo la zapatilla de la mano, es apenas 250 gramos, 255 gramos. Otra cosa que llama mucho la atención es la estructura. Está claro, es una zapatilla con un drop muy bajito, con un drop de 4 milímetros. Pero además se caracteriza por el Rocket, ¿no? ¿Qué es el Rocket? El balancín este que se está viendo en muchas zapatillas que hace que la transición y la reactividad de la zapatilla sea muy buena. ¿Veis? Esta especie de balancín que hace que en el movimiento de impulso la reactividad es, bueno, es excelente. Versatilidad. Es una zapatilla muy versátil. La hemos utilizado, y ya lo vais a ver en el vídeo, en terrenos más técnicos, en terrenos menos técnicos, en terrenos rápidos. Es una zapatilla que perfectamente les gusta a los rodadores, les gusta incluso a los corredores de running, a los de asfalto, a los atletas normales para rodajes en terrenos tipo pinar, en terrenos de pista cómoda. Pero luego, por otra parte, es una zapatilla con un aporte técnico importante. Y el aporte técnico se lo da la suela. El agarre de la suela Asis Grip es de lo mejor que hemos visto en mucho tiempo. Sobre todo el mojado. Ya sabéis que el mojado, la suela de las zapatillas, en la mayoría de las marcas, y bueno, pues cuesta que la zapatilla te aporte seguridad, que la zapatilla te aporte esa confianza que tú necesitas cuando estás bajando y el suelo está mojado, más cuando es roca. Pues bien, el compuesto, que no sé qué compuesto habrán utilizado porque es una suela propia suya, del Asis Grip, es brutal. Se agarra en zonas mojadas, en zonas de roca resbaladiza, y te aporta muchísima, muchísima seguridad. Luego tenemos el Fly Foam, es el nuevo Foam que utiliza Asis en todas sus zapatillas. Vienen las zapatillas de trail, vienen las zapatillas de asfalto. Es reactivo, es cómodo, amortigua bien, pero no te hunde, te hace impulsar hacia arriba. Más detalles que puede tener la zapatilla, las zonas de protección en la puntera, como buena zapatilla de trail tiene que estar protegido, el pie tenemos que tener, tenemos que notar que está protegido. La lazada, la lazada con todos estos sistemas que vienen desde la parte inferior de la zapatilla, por debajo de la suela, hace que el pie quede muy sujeto. Y bueno, tiene detalles como por ejemplo, tiene unos cordones, es verdad que unos cordones largos, quizás demasiado largos, pero tenemos un bolsillo interior en la lengüeta donde vamos a poder esconder los cordones para que no se nos enganche con ninguna parte, ninguna mata, ninguna rama. Y luego la lengüeta es muy correcta, la lengüeta es perfecta para protegernos también del empeine. Así que, zapatilla versátil, zapatilla para todo tipo de terrenos, eso sí, no os la recomiendo para distancias muy muy largas, porque es una zapatilla que se quedaría un poquito justa, sí que para carreras de hasta 3, 4, 5 horas bastaría, pero por encima de eso no. Y luego, para entrenamientos rápidos, para entrenamientos de cuestas, para entrenamientos en llano, es perfecta. La suela, lo que os he dicho, uno de los puntos más fuertes de esta zapatilla, tanto por su agarre, como por su capacidad de tracción por el diseño de los tacos. Así que, ya sabéis, Fujilite 2 de Asics, una apuesta segura en cuanto a versatilidad, reactividad y una zapatilla para todos los días.